Informarles que el director del SEDES, Marcelo Ríos, ha informado el fallecimiento de dos personas debido a la influenza H1N1, una de sexo femenino de 57 años de edad y la otra de sexo masculino de 24 años, con la cual se suman los 11 decesos. Hasta la fecha se han reportado 1.137 casos sospechosos y 95 confirmados. Una preocupación, puesto que estamos en un ascenso considerable de casos de influenza, nos preocupa la posibilidad de que se nos pueda generar un episodio de una posible epidemia, tomando en cuenta el momento también climático en el que estamos. Un periodo de invierno en el cual, por un cambio en el tema poblacional respecto al tema de las vacaciones escolares, nos puede generar una problemática estar en lugares con mucha concentración de personas. Las estadísticas nos están indicando esta posibilidad, ya que actualmente tenemos nosotros más de 1.137 casos sospechosos de influenza en sus diferentes cepas, de los cuales ya tenemos confirmados 95 casos. 95 casos positivos de influenza, de cuales corresponden 83 a influenza tipo A H3N2. 6 casos de influenza A H1N1 y 6 casos de influenza tipo B, de los cuales ya vamos lamentando el fallecimiento de 11 personas en lo que va del año. Con más de 400.000 dosis de vacunas que hemos recibido ya hace casi 3 meses atrás, apenas vamos con el 43% de cobertura. Apenas más de 180.000 personas han sido vacunadas en población de riesgo. Y todos los pacientes que han fallecido eran pacientes población de riesgo y población no vacunada. Por lo tanto, la recomendación a las personas, mantengamos los filtros que hemos enseñado, el uso constante del alcohol en gel, el lavado de manos, el barbijo cuando vamos a entrar en momentos de conglomeración de personas. Evitemos esos lugares conglomerados y si lo vamos a hacer, utilicemos las medidas de protección no farmacológicas, como es el alcohol en gel y el barbijo sobre todo. Ante la presencia del menor síntoma de alarma, aparte de los ya conocidos como es fiebre, catarro, malestar general, dolor de cabeza, la sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, asistir inmediatamente a cualquiera de nuestros centros de salud u hospitales para que se los pueda inmediatamente verificar, hacer el diagnóstico respectivo y así nos reporten si es o no es un caso sospechoso de influenza. Si fuese así, el centro de salud les dispondrá los respectivos medicamentos, el tratamiento para poder hacer la prevención. Por lo tanto, la población no debe esperar que sigan estos casos aumentando. Ya son 95 casos positivos y 1.137 casos sospechosos en todo el departamento. Y Robert Hurtado, secretario ejecutivo de los trabajadores de salud, ha pedido a los tres niveles de gobierno bioseguridad. Esto a raíz del virus que se ha detectado en la ciudad de La Paz, por ello es que se encuentra en un estado de alerta y pidiendo condiciones, ya que no se puede atender así a la población y ha señalado que cada hospital tiene un virus. Bioseguridad no existe, no hay guante, hay gotera en el hospital japonés, un baño chorrea, pierde agua más bien, equipo de hemodiálisis que por falta de un fusible porque no le da la gana a la administradora, no lo compra, maquinarias que hay que cambiar de filtro, alguna cosita, algún repuesto, no hay dinero. ¿Me entiendes? ¿Para qué están? Pero sí con sueldos bien llamativos, ¿no? Sabemos que eso no debe de faltar. Nosotros estamos en este momento declarándonos en estado de alerta, pidiendo bioseguridad, pidiendo condiciones. Cuando hablamos siempre de alguna medida o acatamos algún paro, no es porque seamos unos anarquistas o estemos en contra de la población, pero ya no se puede atender a la población de esta manera como se la está atendiendo. Todos los hospitales tienen algún virus, ¿no? Pero en la manera que no se dé o no se controle, no se hagan los análisis de los ambientes, los pacientes y los trabajadores vamos a estar expuestos. Y es por eso que nos vamos a reunir, voy a tocar este tema el día miércoles con el FECIRME, con los médicos, porque cualquier rato algún trabajador, ya sea profesional o trabajador, va a estar en las mismas condiciones por las que están pasando aquellos compañeros de trabajo en la ciudad de La Paz. ¿A quiénes le van a pedir bioseguridad? A la alcaldía, a la gobernación y sobre todo que el ministerio también dé lo que se precisa, los recursos humanos, los ítems para poner personal que también se dedique a hacer los controles de los diferentes virus que existen en los hospitales. ¡Gracias!